Son mil recuerdos de aquel verano en que yo te conocí Noches de luna que pasé yo junto a ti Son mil recuerdos de aquel verano en que te llegué a amar Y que nunca yo podré olvidarlo Todo ya pasó Todo se es uno Solo queda ya mi amor junto al mar Todo ya pasó Todo se esfumó Pero en mi recuerdo quedará Aquel verano de felicidad Quizás otro verano vendrá Pero para mí nunca habrá otro mar Todo ya pasó Todo se es uno Solo queda ya mi amor junto al mar Son mil recuerdos de aquel verano en que te llegué a amar Y que nunca podré yo Olvidar ¡Gracias! 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 Gracias.